Continúa el dolor de este tema, tanto del caso de Baní, como este último de aquí, de Santo Domingo, con el tema del avión que se estrelló. Todavía no han aparecido los demás cuerpos del caso de Baní. Se siguen buscando, se identificando, pero hasta ahora solamente, como decía nuestra compañera Belkis, ayer eran tres que estaban identificados. Pero es una situación muy lamentable. Y en el caso de aquí, bueno, es penoso cómo un tema de tanta desgracia se quiere llevar a un plano político, se quiere llevar a otras latitudes. Y las redes sociales, que no perdonan, lamentablemente estamos en un mundo donde la libertad se ha convertido en libertinaje, en ese sentido, porque no hay manera de controlar todavía las redes sociales. Pero se vio de todo. Por eso yo decía ayer que independientemente de ese hermano, de uno de los que falleció, que fuera dolido a la oficina centrales de la empresa, amén de eso, que él estaba en su derecho, porque murió un hermano, pero amén de eso, yo creo que hay que seguir esperando las investigaciones. Ese no es un tema que se investiga de un día para otro, ni siquiera de un mes para otro, ni siquiera de dos o tres meses. Eso se lleva tiempo, investigar eso. Porque ahí, eso engloba, desde la compañía que fabricó el aparato, el avión en este caso, hasta las irregularidades de la empresa, si violó o no. El IDOC ha enviado otra comunicación el día de ayer, manifestando que no ha violentado en nada las normas. Vamos a ver las investigaciones que hagan las autoridades, tanto el IDOC como la Junta de Aviación Civil, todo eso es un proceso, es un proceso que no es corto, es un proceso largo, y es bueno que la ciudadanía no empiece a armar conjeturas sobre este particular. Hoy, precisamente, de aquí voy a la funeraria Blandino a partir de las 9 de la mañana, ya son expuestos los retos de Verónica Estrella, hija de mi amigo Silvino Estrella, y le daré un abrazo solidario, es una situación muy difícil, evidentemente, pero es una realidad que ningún padre quisiera aceptar nunca. Así es, mira, respecto a lo que pasó en México, donde hay un salto de 17 hermanos dominicanos, creo que todos deban ir, hay ya 7 muertos, hay 3 y creo que aparecieron ya, hay un par heridos y hay unos cuantos que todavía no se sabe de su paradero. Ese evento lamentable, junto a todos los casos de embarcaciones que han zozobrado en el Mar Caribe, porque se van de manera ilegal en barquitos prácticamente de papel, y se hacen y sirven de alimento para los tiburones del Mar Caribe, deberían de ser un disuasivo para que el dominicano dejara de intentar, de manera temeraria, de irse de manera irregular, por modelos, digamos, ilegales tan peligrosos, que con mucha frecuencia los llevan a las muertes o a muchos a pasar momentos haciagos, dantescos. Yo espero que eso sirva de disuasivo, que ya la gente, el dominicano entienda que hay otro camino para tratar de ser feliz en la vida, para tratar de triunfar, y que incluso aquí puede encontrar ese camino. Yo sé que para muchos es frustrante, porque para muchos la vida es muy difícil, se le han cerrado todas las oportunidades, no han podido estudiar, no han conseguido trabajo, no viven de una manera digna, y eso lleva a cualquiera a tomar malas decisiones. Pero no hay peor decisión que la de pagar para ir a morir. Pagar para ir a morir, que es lo que ha pasado, lo que pasó ahora con la situación de México, y es lo que ha pasado en múltiples ocasiones con dominicanos que han decidido irse en Yola para Puerto Rico. con respecto a lo del lamentable también suceso que ocurrió hace ya dos días con la caída de este avión en el aeropuerto internacional de las Américas, yo diría, yo empezaría con esta frase, no odies a tu enemigo porque te nubla la razón, y a veces te hace ser injusto. Yo creo que hay una cantidad importante que está ligando el aceite con el agua, está ligando la política con la actividad empresarial. Yo mismo, por este mismo espacio, he enfrentado políticamente a Gonzalo Castillo. No era mi favorito, no lo es mi favorito. No creo que tenía las condiciones para ser presidente, pero eso es en el ámbito político. En el ámbito empresarial, Elidosa es una empresa que ha sido exitosa, que incluso en el servicio aéreo creo que es la más grande del Caribe, y que es una empresa que tiene trabajando y dando ese tipo de servicio por 25, 30 años. 29 años. Y nunca había ocurrido una situación así. Hay que esperar la investigación que están haciendo las autoridades de manera conjunta, autoridades norteamericanas con las dominicanas. Hay que ver lo que dice la denominada caja negra, hay que ver la investigación. Pero en primera fase, a nadie se le va a ocurrir que esa empresa, que tiene una hoja de servicio de 29 años, y se ha colocado como la número uno del Caribe, no da casualidad, es porque da un buen servicio. Entonces, ocurrió esta situación, es lamentable, le duele a todo el mundo, pero yo creo que empezar a dar declaraciones, hacer daño por las redes, más que por conocimiento, o por certeza de que hubo un error, bueno, un error lo hubo, o fue un fallo mecánico, o fue un fallo del personal, porque se dice que el 80 o el 85% de los accidentes de tránsito aéreo son consecuencias de un fallo, de un error humano. No sabemos si fue un fallo humano, si fue mecánico, o si fueran las dos cosas al mismo tiempo. La verdad es que hay que esperar la investigación. Pero, en primera fase, es imposible pensar que fue a propósito. Algún error hubo, y si fue un error que pudo ser evitado, entonces me imagino que habrá alguna indemnización de parte de la empresa. Pero ya eso de ponerse a acabar, a Lidosa, y a Gonzalo Castillo, yo creo que no está bien. Yo creo que eso... Los adversarios políticos de él se han dado vida. No se puede llegar ahí. Se han dado vida. No se puede llegar ahí. De manera despiadada se han dado vida en estas últimas horas. No se puede llegar ahí. Mira, dice...